El vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia ha manifestado que la reforma de la justicia debe ser estructural. La reforma de la justicia pasa por un cambio estructural, no es simplemente de comisiones. Creo que hace falta reorganizar estructuralmente la administración de la justicia en Bolivia. Y por supuesto que si hay una cosa urgente, prioritaria, hay que responder con comisiones interdisciplinares, con comisiones que sean con representación de distintos sectores y sobre todo competentes en la materia. Por eso cualquier grupo de estos tiene que ser, o cualquier comisión de estas tiene que ser interdisciplinaria. Creo que es lo más objetivo y lo más conveniente. Entonces ojalá que este anhelo de todos los bolivianos llegue pronto a nuestro país. Una reestructuración estructural de la administración de justicia.